hola bienvenidos una vez más a resueltos con mariana hoy les tengo aquí a pedidos de jorge un suscriptor del canal que me pidió que les haga un tutorial con este método la aplicación del método de cardano también llamado método de tartaglia cardano que como me gusta llamarlo a mí hacerlo de honor también a tartaglia que fueron ambos dos científicos matemáticos italianos de allá del año 1500 que junto con del ferro que fue otro científico matemático desarrollaron este método en realidad cardano no lo desarrolló y sí lo publicó publicó la el método de tartaglia pero bueno hay toda una polémica toda una historia atrás de esto que eso se los voy a apuntar en otro vídeo en este vídeo lo que les voy a hacer es aplicar el método y vamos a hablar cuando aplicamos este método para qué sirve este método sabemos nosotros que cuando tenemos una ecuación cuadrática para encontrar las soluciones de la solución cuadrática que pueden ser como máximo dos soluciones porque es un una un polinomio de grado 2 aplicamos que la famosa formulita de bascara el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 hace todo dividido 2 esa fórmula de bascara también llamada la ecuación general o la resolvente que hace nos arroja dos una o ninguna solución y esas soluciones sabemos que son las digamos las raíces no de una función cuadrática de una parábola pero qué pasa cuando tenemos un polinomio cúbico o sea como este que está acá un polinomio de grado 3 cómo vamos a encontrar esas raíces si no estamos usando aplicando el método de ruffini por ejemplo entonces bueno aparece este método de tartaglia cardano desarrollado desde los años 1500 como les dije antes que es muy práctico es muy muy práctico lo que sí tiene una restricción o sea para poder aplicar este método lo tenemos que aplicar de en polinomios cúbicos que tengan que el coeficiente principal aquí el numerito que está delante del x cubo que es el término máximo del grado 3 tiene que haber un 1 como está aquí en el segundo polinomio ahora qué pasa cuando no tenemos un 1 como coeficiente principal y tenemos por ejemplo como está aquí un 2 entonces directamente yo lo voy a aplicar este vídeo va a ser la aplicación del método en este que es el caso más completo cuando no tenemos un 1 así que arranquemos con este método bueno bueno para aplicar este método lo que sí tenemos que tener en cuenta muchos calculitos que tenemos que hacer que son estas cuatro formulitas y tenemos que calcular cierto p que es esa fórmula que ahora se las voy a explicar y la vamos a usar cierto parámetro q cierto parámetro que lo llamamos discriminante el delta y finalmente calculamos la x que es esa x esa x es una de las posibles o sea no posibles una de las raíces que va a tener esta función cúbica recordemos que si es una función cúbica como máximo va a tener tres raíces o sea como es una cúbica o sea la cúbica va a ser así no que tiene este este polinomio que yo le dibujé cada función tiene tres cortes con el eje x o sea tiene tres raíces sí o también puede vamos a hacerlo con otro color también puede ser que sea así que lo corte una vez y el punto de inflexión después esté aquí entonces en este caso tiene una sola raíz sí que pasa vamos a pensar si puede llegar a tener dos raíces nada más y vamos a ver qué conclusión sacamos para que tenga dos raíces por ejemplo tiene que ser así pero nosotros sabemos que si es cúbica tiene que pegar la vuelta y sí o sí va a cruzarlo por acá entonces va a tener tres raíces o si pensamos en extender la otra ramita pasa lo mismo así no puede ser así entonces una función cúbica un polinomio de grado 3 va a tener o una raíz real o tres raíces reales aparte recuerden que si tiene una raíz real las otras dos son complejas imaginarias y siempre las raíces complejas imaginarias son de aparte entonces no puede ser que haya dos reales y una imaginaria entonces ahí con todo eso que les acabo de decir descartamos que tenga dos raíces reales y una imaginaria entonces o va a tener una raíz real y dos imaginarias un par de imaginarias complejas o directamente las tres reales entonces ¿qué hace este método? este método nos calcula por lo menos esa única o bueno una de las tres raíces reales ahora ¿cómo calculamos las otras dos? podemos aplicar Ruffini o podemos aplicar la resolvente como quieran pero este método es práctico para encontrar por lo menos una de esas tres raíces reales entonces eso es la introducción de todas estas fórmulas ahora vemos que esas fórmulas tienen para poder calcular el P, el Q, el discriminante y el X el X o sea depende de Q y del discriminante y de A vamos a ver que son esas cositas y el P, el Q, el discriminante bueno el discriminante tiene el Q y el P metido adentro entonces necesitamos calcular el P y el Q ¿y qué es P y Q? el P y Q son los valores que resultan de aplicar estas fórmulas que están en función de qué? de A, B y C ¿qué son A, B y C? los mismos A, B y C que llamamos para la ecuación de Bhaskara pero claro Bhaskara era de grado 2 y acá tenemos de grado 3 entonces ¿qué hacemos? recuerdan que yo les dije que acá tenemos que tener un 1 entonces para tener un 1 ahí y hacer desaparecer ese 2 ¿qué hacemos? es muy fácil dividimos todos los términos por 2 en este caso entonces si dividimos todo por 2 me va a quedar X cubo más 3 medios de X al cuadrado menos, acá hay un 1 entonces un medio de X más 2 dividido 2 1 igual a 0 así de fácil y una vez que aquí tenemos el coeficiente principal 1 y positivo ¿qué hacemos? vamos a definir quién es A, quién es B y quién es C para poder calcular el P, Q, el discriminante y finalmente el X, la raíz, una de las raíces bueno, yo tengo acá el papelito porque claro hay que hacer muchas cuentitas y no quiero que el vídeo sea extenso entonces bueno, les voy a ir poniendo los resultados entonces miren esto ¿quién es A? el A es esto el coeficiente del X cuadrado así como estaba en Bhaskara bien fácil esto es A el B va a ser en este caso menos un medio y el C es uno positivo ahí está entonces ahora procedemos a calcular el primer parámetro que es P entonces P dice que es 3 por el B que es menos un medio menos el A al cuadrado o sea, 3 medios al cuadrado y todo sobre 3 bueno, hacemos las cuentas ¿sí? y vamos a obtener déjenme ver obtenemos después ustedes lo verifican cualquier cosa lo hacen paso por paso y debería dar esto ahí está menos 5 cuartos ¿sí? posteriormente calculamos el Q el Q es lo mismo es 2 por A al cubo o sea, 3 medios todo al cubo menos 9AB 9 por el A que es 3 medios por el B que es menos un medio ¿sí? el signo negativo es parte del B más 27 por C que es 1 todo dividido 27 muy bien esto si ustedes hacen las cuentas con mucha paciencia o con una maquinita desarrollada debería darles yo acá lo tengo todo pero no tiene sentido perder tiempo cualquier cosa me escriben abajo en comentarios si no saben cómo hacerlo no les sale y bueno el Q les da eso 3 medios déjenme copiar acá los resultados así borro vamos a ponerlo acá en rojo el P nos dio menos 5 cuartos y el Q me dio 3 medios ¿bien? entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a poder calcular ese discriminante que ve que para poder calcularlo necesito Q y P entonces el paso siguiente va a ser reemplazar en la fórmula del discriminante el Q el Q nos dio 3 medios sobre 2 todo al cuadrado más el P nos dio menos 5 cuartos sobre 3 todo al cubo bueno esto es lo mismo van calculando calculando con paciencia si es a mano y si no con la maquinita y eso debería darles 0.4902 redondeando ¿no? si quieren no pueden redondear más entonces bueno ahí ya estamos en condiciones de calcular finalmente el X una de las raíces de ese polinomio cúbico y bueno vamos a reemplazarlo tenemos la raíz cúbica ¿de qué? de menos Q Q era 3 medios todo sobre 2 más la raíz del discriminante 0.4902 ahí está más cuanto más decimales dejan obviamente que el resultado más se acerca a la realidad ¿eh? cuanto más cortan hay un poquito más de error pero claro acá es hay un 0 2 así que tranquilamente lo pueden redondear a 49 seguimos aquí no nos desconcentremos la raíz cúbica de menos ahora o sea lo mismo que esto 3 medios sobre 2 pero acá menos la raíz del discriminante ahí y acá termina la raíz y finalmente tenemos que restarle el A que en este caso es 3 medios 3 medios coincide con esto casualmente ¿eh? sobre 3 ¿sí? déjenme revisar por las dudas ¿sí? ok bueno acá lo mismo van haciendo los cálculos y les va a dar menos 2 que es igual al X y entonces ¿qué significa? que una como les dije antes una de las 3 raíces o por lo menos la única raíz real que tiene este polinomio cúbico va a ser menos 2 yo ahora al final del video les voy a dejar una filmación que les voy a hacer o una foto con el geogebra o sea les voy a poner en el geogebra esta función cúbica ese polinomio mejor dicho y vamos a verificar que efectivamente una de las raíces reales es menos 2 y después vemos qué pasa con el resto entonces bueno Jorge y toda la audiencia espero que les sirva este video no es un método muy usado porque digamos que lo tedioso lo molesto y lo complicado de este método es tener presente todas estas fórmulas en cambio en Mascara cuando es una cuadrática es mucho más sencilla es en menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a ya uno se lo sabe de memoria pero claro aquí tenemos más fórmulas complicadas difíciles de recordar ¿sí? si uno las tiene es facilísimo aplica todo esto en unos cuantos pasos y ya lo único que no hay que equivocarse con las cuentitas entonces bueno los dejo ahora con el GeoGebra espero que les haya servido este video después otro día les cuento toda la historia que hay atrás de este polémico método lleno de tradiciones y de competencias entre distintos matemáticos y publicaciones que fueron prometidas en no publicarse bueno todo un lío pero bueno lo importante que tenemos este método que a pesar de que no es muy popular no es muy usado está práctico y está bueno así que bueno gracias Jorge una vez más por proponerme este tema si les gustó este video me regalan un me gusta si todavía no se han suscrito al canal ¿qué están esperando? le dan un click al botoncito de suscribirse los espero en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.